¡Sembrando Bolivia! El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, junto al viceministro de Coca y Desarrollo Integral, Wilfredo Lloquia, gobierno municipal y organizaciones sociales, se hicieron presentes en la comunidad de San Antonio de la Central Huancané para realizar la socialización de la nueva Ley General de la Coca, Ley 906. Hoy se está pidiendo, hermanos, por tanto, hermano ministro, muchas gracias y mil felicidades, hermano ministro. Que los yundas nunca les vamos a dejar, nunca les vamos a abandonar, siempre vamos a estar con el proceso de cambio, hermanos. Agradecerles a ustedes por su participación y por ser claros. Yo he escuchado decir a muchos dirigentes que, primero, la Federación Coripata está yendo a la reglamentación bajo el consenso de sus comunidades. También he escuchado decir que la Central Huancané y sus comunidades, como San Antonio y otros, van a ir a la reglamentación y consideramos que eso es un avance muy importante. Se desarrolló la socialización de la Ley 906, el ministro César Cocarico, quien explicó los artículos de la presente ley, que contiene 35 artículos. En la oportunidad, los productores de coca se comprometieron a participar de la reglamentación de la Ley General de la Coca. Esta ley, por eso digo que se sume, protege a la hoja de coca. Dice, se lo va a tener por vida, protege a la hoja de coca. Y protege al provector. En la zona verde tienes que producir, hermano. ¿Quién va a venir a molestar? Nadie va a venir a molestar. Vas a ir cultivando. ¿Te protege o no te protege? Te protege, pues, hermano. Así es. Por eso, hermanos, gracias, con la conciencia, ustedes están diciendo, trabajaremos, vamos al reglamento, vamos a seguir trabajando. Y yo les digo que vamos juntos, construiremos el reglamento para que sea beneficioso para todos los demás. Y así vamos a tener Ley de Reglamento para los otros. En esta ley del 906 está incluido la recuperación de suelos. Yo sé que le va a lograr a nuestro hermano gobierno, hermano ministro. Como central Huancané, en este último ampliado, se ha definido, hermanos, en amplia mayoría. Ir a la reglamentación de la coca, hermanos, porque es de nuestra necesidad, hermanos, para todos nosotros. Sembrando Bolivia Sembrando Bolivia